Donde muy sonado por la cantidad que... o por la apuesta tan atrevida del Betis, pero es un chaval de 18 años y hay que tener paciencia con él porque seguramente nos va a dar muchas alegrías en un futuro. La adaptación de Diego Lainez en el Betis de Sevilla va catapultada por la presencia de Andrés Guardado, compatriota que conoce las entrañas del club desde su llegada en 2017. Y ahora, al veterano de 32 años no le quedó más que aceptar que ha adoptado al juvenil de 18 años, quien seguro necesitará una guía durante su primera aventura en el viejo continente. Así lo presumió el principito, tengo un nuevo hijo a través de Instagram Stories, justo un día antes de lo que podría ser el debut de Lainez con la playera del Betis. Este podría ser un encuentro entre mexicanos. El conjunto andaluz se enfrentará por la Copa del Rey a la Real Sociedad, donde milita Héctor Moreno.